Yo por ti sacrifico mi redención Y me entrego indulgente a la tentación Niña yo me baño en fuego Yo por ti soy el rey de la seducción Juego juegos prohibidos con la pasión Que alguien llame a los bomberos Coloco velas de colores en tu honor Y por las noches me derrito por tu amor Me muero, me muero si no tengo tu calor Me muero, me muero si me falta tu sabor Me muero, me muero si alguien llame a algún doctor Cuando tiene remedio ya no tiene solución De esta pasión Yo por ti soy rebelde a latir mi test Digo mil disparates de cuando entes Yo por ti le hago trampas a la razón Y le siembro cizañas al corazón Esto ya no tiene arreglo Coloco velas de colores en tu honor Y por las noches me derrito por tu amor Me muero, me muero si no tengo tu calor Me muero, me muero si me falta tu sabor Me muero, me muero que alguien llame a algún doctor No tiene remedio ya no tiene solución Si te busco te me escondes Si te escondes no te veo Si te pierdo mi chiquita me caigo en el agujero Y me muero, me muero, me muero Mal de amor es bien de vida Sogar cuello guillotina Si te pierdo mi chiquita no me cura la aspirina Y me muero, me muero, me muero Coloco velas de colores en tu honor Y por las noches me derrito con tu amor Me muero, me muero si no tengo tu calor Me muero, me muero si me falta tu sabor Me muero, me muero que alguien llame a algún doctor No tiene remedio ya no tiene solución Me muero, me muero si no tengo tu calor Me muero, me muero si me falta tu sabor Me muero, me muero que alguien llame a algún doctor No tiene remedio ya no tiene solución Esta pasión